Gracias por continuar con nosotros, vamos a más información. Abogados de acusados de la estructura de defraudación denominada La Línea 2 exigen suspender la audiencia por lo que ellos llaman errores del Ministerio Público. Miguel Salay nos tiene más detalles. Adelante Miguel. Así es, buena tarde. En el segundo día de audiencia de primera declaración de los integrantes de la estructura criminal denominada La Línea 2, los abogados defensores pidieron al juez Miguel Ángel Gálvez que suspendiera la audiencia porque el Ministerio Público no les ha facilitado los medios de prueba con los que increpó a sus defendidos. Dado a que yo estoy en desacuerdo con lo que está indicando por su persona, por lo tanto necesito que usted dicte una resolución para posteriormente hacer uso de los recursos que la ley me permite. Mientras no se nos entreguen esas copias, le solicito a usted respetuosamente que suspenda esta audiencia. Dado que, recuerde ese señor juez, que también para los abogados hay responsabilidad por la defensa inadecuada que haga hacia su patrocinado. Por lo tanto, señor juez, le solicito a usted que dicte una resolución. Gracias. La petición fue descartada y declarada sin lugar por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien decidió continuar con la audiencia. Los elementos indispensables a los abogados, este órgano jurisdiccional considera decretar sin lugar el requerimiento planteado porque le consta a este órgano jurisdiccional que el Ministerio Público, aparte de que desde antes se me había indicado que le estaban proporcionando los CIDI a los abogados y me consta que dentro de las imputaciones correspondientes se está haciendo la imputación por parte del Ministerio Público en forma individual. O sea, el Ministerio Público hizo un antecedente y se está haciendo en forma individual. Yo soy el que estoy llevando los apuntes de las polis a las dudas y todos los documentos, incluso de cada una de las sesiones, para posteriormente revisarlo en los medios de investigación. En ese sentido, con base al requerimiento planteado por el abogado, no alugar por las razones indicadas anteriormente. Se estima que la audiencia tendrá que continuar hasta altas horas de la noche, hasta que termine el último acusado, porque de reprogramarse sería hasta febrero o marzo del otro año que continuaría. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Por otro lado, preocupados y con temor en la colonia Martínico de la zona 6, solicitaron seguridad a las fuerzas del orden por el incremento de hechos violentos que se han realizado en los últimos meses en dicha colonia. Estos fueron localizados ya tres cuerpos de mujeres envueltas en sábanas, quienes mostraban señales de tortura. Alberto Cardona tiene más detalles. Gracias, Emilio. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a los televidentes de Noticiero Guatavisión. Una serie de llamadas anónimas al teléfono 122 y 123, tanto de bomberos voluntarios como municipales, pues ingresaron en horas de la mañana donde se indicaba que en la 13 avenida y octava calle, frente al numeral 13-44 de la colonia Martínico, en la zona 6, frente a la escuela urbana para niñas número 29, República Dominicana, pues se había localizado asesinadas a tres mujeres que se encontraban envueltas en sábanas. El Ministerio Público se presentó a la escena del crimen y pues ya han comentado que las tres mujeres se encuentran con torniquetes en las piernas y brazos. Ellos también tienen algunas señales de tortura, lo que ha llamado pues la preocupación de los vecinos de este sector de la colonia Martínico en la zona 6. Hasta ahora del día, las tres mujeres no han sido identificadas por carecer de documentos de identificación. Otro dato muy importante, pues resalta que en este sector de la zona 6 hay mucho enfrentamiento entre pandillas, lo que ha generado la lucha de poderes, la lucha de territorios y esta podría ser algún tipo de venganza en contra de estas tres mujeres que han sido localizadas, asesinadas en este sector de la zona 6. Por una Guatemala en Paz, en cámara Edgar Calanche, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Gracias Alberto por esa información y bueno, en otros temas, pese a que hubo intención de no cambiar la tarifa social, el gobierno cedió con la tabla propuesta por el INDE y el cambio es en cobertura. Analucía Morales con los detalles. Adelante Analucía, escuchamos. Gracias, buenas tardes. El presidente Alejandro Maldonado retardó el aumento en la tarifa de la energía eléctrica, tal como se había planteado por el INDE, pues indicaban de que no podían sostener más el subsidio a los usuarios y en esta ocasión indicaron que sí se va a dar el aumento, pero se ha ampliado a la cobertura de los usuarios por los kilovatios que utilizan y son un millón setecientos mil los que aún mantendrían el apoyo del subsidio. Sin embargo, se estará brindando siempre el aumento de una manera escalonada durante cuatro años. Originalmente estaba de cero a cincuenta kilovatios hora cincuenta centavos y de cincuenta y un kilovatios hora mes a cien kilovatios hora setenta y cinco centavos. Sí, ¿verdad? Esa es la cifra correcta. Lo que está quedando ahora es que es de cero a sesenta en cincuenta centavos, es decir, estamos buscando favorecer a los pobres y a los rangos de pobreza extrema de cero a sesenta con cincuenta y de sesenta y uno a ochenta y ocho con setenta y cinco centavos. Eso quiere decir que de ochenta y nueve kilovatios hora al mes a cien kilovatios hora van a quedar afuera del aporte de tarifa social que da el INDE. La decisión lo tomaron de acuerdo a la condición de vida, de acuerdo a los resultados que ha indicado el INE, dijo el ministro, pero también llegado a los cuatro años que llegue el tope de esta tarifa, el aumento también seguirá entre once centavos, indicó el ministro. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. Gracias, Ana Lucía. Y bueno, en otros temas lanzan una campaña para disminuir el uso del plástico por ser dañino para la salud, al cual ya se han sumado restaurantes y artistas. El de Malgarejo con la información. Adelante, Esli, escuchamos. Así es, gracias y muy buenas tardes. El fotógrafo de Vida Salvaje y Guatemala, Sergio Izquierdo, lanza una campaña titulada No seas plástico. Y precisamente me acompaña el fotógrafo para que me cuente un poco de qué se trata esta campaña. Esta campaña se trata de generar conciencia en las personas a través de restaurantes y bares. Es una campaña promovida por Rescue the Planet, en la cual soy director, pero originada en Costa Rica. Se originó el año pasado en Costa Rica, llegaron a 30 establecimientos y decidimos unirnos a este movimiento para que fuera un movimiento regional y hacerlo con mayor fuerza. El objetivo es llegar a crear conciencia en las personas para que dejen de usar el plástico y se vuelquen, en el caso de bares y restaurantes, al vidrio. Entonces, estamos entregando material como este tipo, portavasos, afiches que se ponen en el baño, con la idea de ir educando o generando conciencia en las personas para que eviten usar el plástico. O sea, cuando uno está tomando agua de una manguera, ¿sabe que está tomando agua de una manguera? Cuando uno está tomando agua de una botella de plástico o una botella de vidrio, uno sabe cuál viene de la vidrio y cuál viene del plástico, porque el plástico va soltando sustancias químicas que se conocen como disruptores endocrinos, que disruptan el sistema endocrino generando problemas de diabetes, de obesidad, de cáncer, problemas de aprendizaje y una gran cantidad de problemas que la gente no lo sabe. Por ejemplo, en Guatemala, ¿cuántos desechos se tiene de plástico? En Guatemala, los desechos es muy difícil calcular, porque uno va al río Motagua y es una cantidad de basura que uno no puede ver la arena. O sea, digamos, en la desembocadora, en lugar de una playa de arena, hay una playa saturada de plásticos. Pero en estadísticas, con lo que se importa, resina PET para hacer nuevas botellas, sin contar el reciclaje. Pensando en lo que se produce, cada tres semanas, si ponemos todas las botellas una tras otra, le damos la vuelta al mundo. Entonces, es algo impactante que en tres semanas le damos la vuelta al mundo completo solo con lo que se produce en plástico en Guatemala. En Estados Unidos, en una semana le da cinco vueltas al mundo, ya son solo el 5% de la población mundial. Son estadísticas que son realmente escalofriantes. Yo he tenido la oportunidad de ir en dos ocasiones a expediciones con Five Jars, que es una organización mundial que mira la cantidad de plásticos que hay en el mundo. Una fue de Bermuda, Nueva York, y la otra fue de Bermuda, Islandia. Y lo más impresionante es que en todas las muestras que sacamos, no importa si estamos cerca de una costa, cerca de Islandia, cerca de Nueva York, o a 4 mil kilómetros de cualquier costa, siempre encontramos plásticos en los océanos. Muchas gracias. Cabe resaltar que la campaña No seas Plástico, ya se han sumado más de 40 restaurantes que van a hacer conciencia a las personas que lleguen sobre la disminución del uso del plástico. Por una Guatemala en Paz, Esli Melgarejo. Hacemos nuestra pausa comercial, pero regresamos con más aquí, a su noticiero, Guatevisión. No se vayan. ¡Gracias!